bueno aquí andamos con edgar en el cafetal tenemos un cafetal aquí miren este aquí sacamos para nuestros cafecitos si algo natural algo orgánico lo estamos compartiendo con todos ustedes aquí les voy a enseñar las matitas ya esta semana que viene va a haber corte aquí hay una aquí hay dos diferentes matas el nombre no sé de las matas de estas de miren cómo está esta bonita bueno aquí prácticamente no ha llovido mucho de estos lugares pero está bien se saca algo de algo de café para el gasto más que todo y como prácticamente esta plantación no es para para venta verdad sino que es para consumo ajá entonces se corta y se guarda y se va se va consumiendo de acuerdo a la necesidad un café 100% puro nada que ver con el que compramos en las tiendas exacto porque aquí casi de la mata a la taza sí se la mata a la taza se la mata a la taza y no se muele se muele nada más lo que se va a consumir para poder tener la pura esencia del café porque si se muele el 100% pierde la mayoría de su esencia por el tiempo que se lleva en el consumo así es bien en algún día yo nos da licencia vamos a hacer un unos cuartos ahí para invitar a la gente que de veras nos sigue y prepararle un cafecito aquí aquí en este lugar disfrutar de la naturaleza ajá a que a calma solo los pájaros todos los pájaros aquí en este lugar las tortolitas las tortolitas las tortolitas yo veo que mejor aquí si si no sé cómo anda desde la grilla esa está bonita esta mata también aquí hay cuantas clases de café don chilo cuántas clases de café son estas este es de una clase ajá aragón aragón es aquel y las pequeñas ya se le olvidó ya pero se ve bonito estas que están esta les cayó plaga si si les cayó fuerte pero tenemos tenemos mis peros así pueden ver aquí esta está bonita hay muchas así bien llenas aquí también miren esta cosa miren esta cosa llena así con la roya sale mucho mucho vano a quien se da cuenta ahí es si se ve unos es la desculpadora porque esa lo saca todo digamos de una vez no sirve aparentemente digamos el grano está lleno pero si mucho le saca una pepita y tiene dos y la otra se va y una vez la va escogiéndola una vez los descuentos de una vez ahí como entonces miren pero si le echan el agua empiezan a nadar porque no tiene nada no tiene nada no funciona por eso le llaman el grano de oro lo que es bueno por ejemplo así como este ahí no se pierde nada de cinco sacos de café creo que sale uno de oro ajá y los cujes cuchines este es cuje o es cuchín este es cuje o es cuchín cuchín ah es cuchín cuál es la diferencia del cuje y el cuchín pues no es lo mismo el cuchín es largo el cuje se parece al caspirol solo que es más delgado tal vez un poco más pequeño digo yo pero es bien rohizo ya cuando está bien para comer sí esto no ha floreado todavía no este está atrasado y el otro sí tiene floreo y tiene bastante cuchín pero chiquito este se atrasó por enero el otro está allá ese sí tampoco ha floreado pero este dio la vez pasada tenía y aquel este es el que no ha dado está pichón no ha dado igual está más igual es el mismo día siempre o sea que tal vez la tierra digo yo allá ha ayudado más este es el que ha dado sí sí tiene una vaina bien gordita y además está delgada y aquí tiene una hoy tiene una chiquita aquí otra ya ajá no pasan de ahí va aquí tiene madre así se dan qué bonito va bonito van el año pasada son las dos vainas dos vainas yo me acuerdo que el cuchillo era más chiquita la vaina pero ya tenía como cuarta y media no será las dos vainas que dio no será paterna pura algodón la paterna es ancha la paterna es como de este ancho es más ancho es que el cuchín a veces saca hasta dos cuartas de largo donde está la tierra buena grandote aquí necesita un abono más fuerte pero de pura tierra tierra negra yo decía traer una camionada de la costa de estiércol estiércol con tierra negra sí eso sí ayudaría don chilo para el café o no le gusta la tierra negra del café en la costa no siembra en café mira pues lo que pasa es que el café me decía mi amigo que para que ya sea de buena calidad mínimo tiene que estar 500 metros a nivel del mar arriba del nivel del mar en cambio allá en Santana estamos a nivel del mar a nivel del mar o sea que tiene su chiste tiene que ser frescón hay como aquí que es fresco el lugar caturro es este oh este es el caturro la clase de café caturro pues si se ve bonito el arbolito ahí con su cafecito el caturro aquí todavía todavía entra pala para hacer hoyo allá no allá el jabalí donde fuimos a ver la última o sea que sería 3 la última tierra nivel 3 creo que tendría este sí porque aquí todavía se puede bobear pero allá pues chicas saliendo vamos del invierno y ya parece piedra la tierra ya toda agrentada y aquí está embajadita es una lomita bueno pues le voy a dar al final aquí a este video que hice aquí en nuestro cafetal aquí para disfrutar un cafecito con Edgar y Don Chilo los expertos siempre tienen que estar ahí a la orden cuidado hermano así bajo yo sentado bajas más rápido sí sentadito pues sí vamos a despedir este video un saludo para todos los que vean este video y hasta el próximo video adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video